No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que no me daba cuenta de tu proceder No, no creas que no me daba cuenta de tu proceder Ya anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos y tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Pero, ¿por qué más? Ya no quiero perder Me fallaste Tú no sabes sentir Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Oye, nena Sigue tu camino Ay, sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, sí, abandono tus besos y tu cuerpo que tanto gocé Renuncio Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo por qué más Te dejo por qué más Te dejo por qué más y ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer No lo ansias Y ya no te llaman Pero, hijo, siempre te dejo por qué más te digo Ella me falló también Ay, tú me fallaste, corazón A mí me destrozó el corazón Ay, tú me fallaste, corazón Ahora estamos tristes sin amor Ay, tú me fallaste, corazón George, nos dejó el corazón herido Ay, tú me fallaste Sigue Ay, tú me fallaste Cariño, 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 burlado Me fallaste, me fallaste Ay, tú me fallaste, tú me fallaste Ay, tú me fallaste Solo, 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 solo me dejaste Me fallaste, me fallaste Tú me fallaste, heredita Ay, tú me fallaste ¿Y de qué manera?